¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces se va a ir a rico, se va a ir a rico Y óvese a la gente del piso Llevanos arriba piso Los hermanos chicasas arriba Álzame esa mamita, álzame esa mamita La familia Urshina, chicasas Mañana, mañana partiré Para no tocar en esta mañana, mañana partiré Triste llorándome Mañana, mañana partiré Solo mi foto encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Quiero ver un chichido a las mujeres ¿Dónde están las mujeres a neves? ¡Un chichido a mujeres! Veo que todavía no hay alegría, no hay sabor ¡Un chiflido a los hombres! Tampoco hay hombres ¿Qué pasa? No hay hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Qué pasó? El único chumadito que silba Vamos, hijo, vamos, tranquilo Así es la animación de Félix Pan El bacán La cumbia con chicha en tu grupo ¡Félix Pan! El bacán ¡Félix Pan! ¡Venga la mano para arriba! ¡Ey! ¡Venga la mano hacia arriba! ¡Ey! ¡Venga la mano hacia arriba! ¡Ey! ¡Venga la mano para arriba! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Y pa' chupar! ¡Ey! Y los de un cuchillo mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Ven yendo y me volví En tu puerta en mi hotelero A eso que me está apoyando Hasta tu amor y a partir Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste llorándome iré Mañana, mañana partiré Solo mismo te encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Y la familia Mamón Dios me sea la familia Mamón A las chicas bonitas Y la familia Concha, ¿qué? ¡Gosa, gosa! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Riquito! Y los de un cuchillo mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Ven yendo 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 En tu puerta en mi hotelero A eso que me está apoyando Hasta tu amor y a partir Mañana, mañana partiré Mañana, mañana partiré Para más nunca regresar Mañana, mañana partiré Triste llorándome iré Mañana, mañana partiré Solo mismo te encontrarás Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Mañana, mañana partiré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Para más nunca regresar Para más nunca regresar Y nunca más te voy a dar Mañana, mañana partiré Solo de pronto encontrarás Mañana, mañana partiré Si estás llorando me iré ¿Y a dónde está la gente linda que ya estamos? Refrescándonos con la pinza en R ¿Dónde está la gente linda que ya Hallamos Ya nos sentimos bendecidos Con la pinza en R ecuatoriana ¿Hay alguna personita bendecida? Que ya Dios lo está disfrutando, deleitando de la pinza en R ¿Hay o no hay? ¿Qué pasó, mijo? No hay Estamos a secas Y los artistas también estamos a secas Alguien que le conozca a los dueños de la casa Por favor Y volvemos con más amor Con Feliz Van Sí, sí Y volvemos con más amor Con Feliz Van Sí, sí Bienvenidos Recomendemos con chichas tu grupo Feliz Van Y el Bacana Y esto viene Cinturita, cadera Cinturita, cadera Cinturita, cinturita, caderita Cinturita, caderita, caderita, caderita Toda la vida me has engañado secretamente con otros Y así me pides que te den perdón Yo ya no quiero Dios, amor Tramposa, tramposa Todos te vayan a llamar Tramposa, tramposa Porque no sabes amar Tramposa, tramposa Tarde te repetía Tramposa, tramposa Sola te vas a quedar Y por tramposita Sola te vas a quedar, mi amor Escúchalo bien Y donde está el rumi, vamos La gente es rumi, la gente es rumi El Raulito Con sabor Toda la vida tú me decías que no tenías marido Pero hace tiempo con otro hombre ya te habéis comprometido Toda la vida me has engañado secretamente con otros Y así me pides que te den perdón Yo ya no quiero Dios, amor Tramposa, tramposa Todos te van a llamar Tramposa, tramposa Porque no sabes amar Tramposa, tramposa Dale que arrepentieras Tramposa, tramposa Sola te vas a quedar Y como suena los timbales, mijo Y dale, y dale Y dale, y dale Y dale, y dale Y dale Y dale Y dale Y con amor, mijo Chorita Lilar Póngale sabor Sabor, 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 sabor Y lo gozamos mi gente linda La gente más alegre Arriba esa mano Sabrosito Oiga Raulito Está el más alegre Y el que vino sin regalo El metido es el que más goza El metido es el que más toma Faulito Faulito La cúpula con chinchando el grupo Toda la vida Toda la vida me has engañado Secretamente como otro Y así me pides que te perdón Yo ya no quiero Dios, amor Tramposa, tramposa Todas te van a llamar Tramposa, tramposa Porque no sabes amar Tramposa, tramposa Baja que arrepentidas Tramposa, tramposa Solo te vas a quedar Y hoy se la rumi pampa Y hoy se la gente invabora La gente invabora Los residentes de invabora Arriba esa mano Sube la 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 mano Haciendo la pistolita Haciendo la pistolita Toda la vida Tú me decías Que no tenías marido Pero hace tiempo Con otro hombre Ya te habías comprometido Toda la vida Me has engañado Secretamente como otro Y así me pides que te perdón Yo ya no quiero Dios, amor Tramposa, tramposa Todos te van a llamar Tramposa, tramposa Porque no sabes amar Tramposa, tramposa Ya me ya repetirás Tramposa, tramposa Solo te vas a quedar Tramposa, tramposa Solo te vas a quedar Para que sufra Para que llore Para que sufra Para que llore Para que sufra Para que llore El que tenga que sufrir El que tenga que llorar Tramposa, tramposa Todos te van a llamar Tramposa, tramposa Porque no sabes amar Tramposa, tramposa La reñera y repetirás Tramposa, tramposa Solo te vas a quedar ¿Dónde están las trampositas? Arriba, Samarito ¿Hay tramposas o no hay tramposas De esta noche? ¿Qué pasó? Las tramposas Arriba ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pecillo? Quiero ver Mi querido Pecillo Mis paisanos Del alma Arriba, Samarito La familia Chicanza La familia La familia Concha La familia Mera La familia Pavón Ahí, de aquí, de aquí Y la gente De Rumi Pamba ¿Dónde está la gente De Pueblo? Arriba, Samarito Los señores Padrinos Para llegar Los recuerditos A la orquesta Por favor Y estas son Las melodías De Magistere Si no te imaginar Porque somos Diferentes A los demás Veinte años De trayectoria musical Dioseno Exclusividades De Feliz Junior Cantaré en vez de llorar Reiré en vez de sufrir Como duele el corazón Como sufre mi corazón Quien no dio su razón Quien sufrió por amor A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Quien no dio por amor Quien sufrió su decisión A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Cantaré en vez de llorar Sufriré en vez de llorar ¡Chúpalo! ¡Odesana, niña bautizada! Cantaré en vez de llorar Cantaré en vez de llorar Reiré en vez de sufrir Como duele el corazón Como sufre mi corazón Quien sufrió por amor Quien sufrió por amor Quien sufrió la decepción A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Quien lloró por amor Quien sufrió la decepción A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Saludos en Perú Franco Rojas De Félix Jr Dios Señor Los hermanos Chica y Zazarrida Cantaré en vez de llorar Cantaré en vez de llorar Reiré en vez de sufrir Como duele el corazón Como sufre mi corazón Quien sufrió por amor Quien lloró la decepción A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Quien lloró por amor Quien sufrió la decepción A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Chúpalo, chúpalo, chúpalo Chúpalo Quien sufrió por amor Quien lloró por amor A veces uno hace lo que Le dicta el corazón Le dicta el corazón Chúpalo, 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 ch Edicta el corazón 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 ¿Dónde está el gerente propietario del grupo Moneda? ¡Vos ahí, osa! ¡Báilalo, báilalo! Para que sufra, para que llores Para que sufra, para que llores Para que sufra, para que llores Para que sufra, para que llores, mi amor Una carta de amor, tan solo una carta Donde te habla de mí, de mi corazón Para decirte que, que todas las mañanas Despierto pensando en ti, porque soy enamorado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor ¡Vaya amor! ¡Vaya amor! Como dice Power Music, allá en el cielo ¡Amor, amor! Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor Estoy enamorado, estoy ilusionado Estoy enamorado, estoy ilusionado De los besos que me dabas, cuando me entregas tu amor Oiga mi señor No se ponga a llorar Yo le dije que nunca se enamore Y ahora yo sé que esa canción le llegó Le llegó en el corazón y se pone a llorar ¿Dónde están los despechados? Quiero ver los despechados ¿Dónde están los hombres que ya no creemos en el amor? ¿Dónde están los hombres que nunca se van a casar? Se acabó, ya se acabó Y las mujeres, que somos fieles Las mujeres que son fieles A un solo marido ¿Dónde están? Quiero ver cuántas mujercitas son fieles Se acabó, ya se acabó La tristeza terminó Prueban los para mí Finalmente tú Ya no hay más oscuridad Quiero el mal pero el dolor Alegría y amor Finalmente tú Le cumple con chiste a tu grupo Fénix Fá Y Bacán Pum Que rico, eh Riquito Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano para arriba 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 Se acabó, ya se acabó La tristeza terminó Nueva luz para mí Finalmente tú Ya no hay más oscuridad Ya no hay más pena y dolor Alegría y amor Finalmente tú Finalmente tú Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mi lado Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mis brazos Para que sufren, para que llores, para que sufren, para que llores Para que sufren, para que האל Se acabó, ya se acabó La tristeza terminó Nueva luz para mí Finalmente tú Ya no hay más oscuridad Ya no hay más pena y dolor Alegría y amor Finalmente tú Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis besos Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mi lado Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mis besos Volviste tú Volviste tú Nuevamente a mi lado Yonita Guaynar Fernandito Ariel Germán Perugachi Charly Carnitos Alex Úteres Y Félix Alvacura Y que te habla Félix Junior Con más sabor Y con más sabor Se acabó, ya se acabó La tristeza terminó Nueva luz para mí Finalmente tú Finalmente tú Finalmente tú Ya no hay más oscuridad Ya no hay más pena y dolor Alegría y amor Finalmente tú Volviste tú, volviste tú Nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi lado Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón ¿Y qué pasó la gente más alega? ¿Dónde está la familia Chicaiza? ¡Oyelo! Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi lado Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón ¡Felix a la cura! ¡Esa es tu orquesta! ¡Ciatumari! ¡Porque tú lo pediste! Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi lado Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi razón ¡Alexita tú querés! El nene Quiero ver, vamos a ver ¿Dónde está? Le invitamos fuerte ¡Viva la niña bautizada! ¡Y que viva los padrinos! ¡Y que viva la gente de Pueblo! ¡Y que viva la gente de Rumipamba! ¡Viva la gente de Pesillo! ¿Dónde está Pesillo? ¡Pesillo arriba! ¡Vale, vale, mijo! ¿Y que pasó la cervecita a la familia chica y se le estamos tomando? ¡Eso sí, mijo, sí me gusta! ¡Arragandar, arragandar! ¡Chévere, bacán! Pero como acá también darán Porque estamos sedientos ¡Dale, dale! ¡Eh, eh! ¡Y esto suena, dale! ¡Cómo dejarme a muerte, mi amor! ¡Pero dime cómo! ¡Como mujer! ¡Como dejar de amarte si estás dentro de mí! Tu cariño me hace falta Vivo solo por ti El tiempo se detiene Si no estás junto a mí Las aguas ya se calman Cuando te veo a ti Vuelvo si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también Vuelvo si tú no estás Y vivo por tu amor Tu cariño me hace falta Y el tuyo a mí también A mí también La cumbre con Chichote canta Fénix Pound El Balcan Cinturita 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 Si no estás junto a mí, y las aguas ya se calman, cuando te veo a ti Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también A mí también A mí también A mí también, mi amor ¿Cómo dejar de amarte? Si estás dentro de mí, tu cariño me hace falta Vivo solo por ti, el tiempo se detiene, si no estás junto a mí, y las aguas ya se calman, cuando te veo a ti Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también A mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, a mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también Muero si tú no estás, y vivo por tu amor, tu cariño me hace falta, el tuyo y a mí también A toda gente linda que se ha hecho presente, a la gente que le gusta el rock, donde está la gente que le gusta el rock Pero música de rockstar, eso Ya lo bailamos, mi hijo, tranquilo, ya lo ponemos, ya mismo lo ponemos, música pop Nosotros somos los reyes de la música pop Si tú te vas amor, y yo me quedo, y yo me corto las venas, mi amor Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Y la mano para arriba, va a bailar, va a gozar, familia Pabón ¿Cómo lo canta, cómo lo canta? Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me declas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte Saludos muy cordiales Para los señores padrinos, la familia Ríos ¿Dónde está la familia Ríos? ¡Arriba! ¡Báilalo, báilalo! Te lo dice Fénix Paz ¡El Balcan! Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me declas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar, dime que he fallado Si nada te ha faltado, dime, dime por qué quieres marcharte Dímelo mi amor, si todo te di Hasta con empleada te tuve mi amor Y así me pagaste con traición Y te fuiste con el guachimán ¡Oye! Y esto me dice Que la mano se arriba ¡Ey! ¡Ey! Que la mano se arriba ¡Ey! Que la mano se arriba ¡Ey! ¡Ey! Y la mano para arriba Va a bailar ¡Garro, servijón! Y donde estén mis amigos que les gusta ¡Alzate! ¡Papá! Si tú te vas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte ¡Falestín! ¡Ey! 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 Original La familia Uncuango Dos amigos ¡Feliz Juan te lo dice! Tanto insistes en irte Pues lárgate A ti esto valió la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate A ti esto valió la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Me das pena mi amor Y lástima ¡Vete ya! Para que insultas Para que llores Para que insultas Para que llores Tanto insistes en irte Pues lárgate A ti esto valió la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Tanto insistes en irte Pues lárgate A ti esto valió la pena Ahora ya me das pena Y que dice la empresa CCM Producciones Internacional De Charlie Chachachachachachachachachachal Y Charlie Catucuamba Voz Alomigo, el gerente propietario de la empresa CCM Producciones Y también tenemos las producciones del King El King, el Valentín, las producciones internacional Y estamos en el TikTok Mueve la colita mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí Mueve la colita mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí Mueve la colita mamasa, mueve la colita, sí, sí Mueve la colita mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí Tinguiris, tinguis, 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 tinguiris, tinguis, 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 tinguis ¿Dónde están los padrinos? ¡Arriba, Puembo! Quiero ver la gente, Puembo, arriba ¿Cuántos vinieron acompañados a los padrinos? ¿Dónde están? ¿Cuántos venimos acompañados? A los señores padrinos, los acompañantes ¿Nos quedamos hasta las seis, sí o no? Aquí se chupa, aquí se toma hasta las seis Me dejaste y te alejaste por otro amor, mi amor La familia pagó La familia pagó, las manos de arriba Para quien, quien, quien Para ti también Me dejaste y te alejaste, me engañaste, gran amor Por tu culpa estoy llorando, esta decepción Ya verás que quien te amó, hoy te desprecia sin piedad Ya verás, la pagarás, llorarás y a mí vendrás Todo el amor que te entregué Guata, 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 gallanto, por llanto La pagarás, la pagarás Y a mí, llorando, volverás Todo el amor que te entregué Guata, guata, gallanto, con llanto La pagarás Y a mí, llorando, volverás Me dejaste y te alejaste Me engañaste en gran amor Por tu culpa estoy llorando Esta decepción Ya verás quien te amó Hoy te desprecia sin piedad Ya verás la pagarás Y una gracia a mi vendrá Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás Arriba ese manito ¿Dónde están las chingas, las alentes? Chica soltera con las manos arriba Chica soltera con las manos arriba Chica soltera con las manos arriba Me dejaste y te alejaste Me engañaste en gran amor Por tu culpa estoy llorando Esta decepción Ya verás quien te amó Hoy te desprecia sin piedad Ya verás la pagarás Llorarás y a mi vendrás Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás Mi amigo Mera Venga mijo, venga, venga, venga Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás Todo el amor que te entregué Gota a gota y a tu coñeto La pagarás Y a mi llorando volverás No desean orgulliciosos Yo no quiero agua Yo no quiero agua No lo quiero, chapushka A mi tráigame un tequila Un tequila Un whiskycito Venga marracacito, mi amor Por favor, venga marracá No sé hacer nada Empaño, soy feo Eso ¿Dónde está la bombita más alegre? Quiero ver la bombita más alegre Eso Si me gusta la gente más alegre ¿Y qué pasó la familia Chica Isaac? ¿Qué pasó? ¿Se acabó las pilas o qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la familia El Cuengo? Eso La familia Guacán Arriba Goza la vida Chulla vida Chulla vida Chulla vida Porque tú lo pediste La chicha que cumbia Fénix Fá El Banque Y las manos arriba Familia Pabón Familia Pabón Las manos arriba Hoy se beben Hoy se beben CCM Producciones Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón Que contigo está No quiero ser esclavo de tu amor Libre quiero ser Como yo no fui Romperé las cadenas de tu amor Haré cuenta que Nunca te conocí Déjeme De tu imagen borraré Es necesario Alejarme de ti Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Te lo dice La nena de la canción La princesita Almazura Y un señor Tengo que recobrar mi libertad De mi corazón Que contigo está No quiero ser esclavo de tu amor Daré cuenta que Nunca te conocí De mi mente Tu imagen Borraré Es necesario Es necesario Alejarme de ti Te me viste Tu imagen Borraré Daré cuenta que Nunca te conocí Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Lecumpe con chiche de bata Feliz fan El vaca ¿Dónde está la gente De Fuebo? La gente De Fuebo arriba La familia Ríos Goza Goza Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Y como amaneces Feliz fan Bailando Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Hoy por fin Hoy por fin Mi corazón Recobró su libertad Vuelve a vivir Como ayer Nuevamente serás feliz Quiero ver la gente Escuchan ahí Dale y dale Ahí viene Ahí llega Y nadie lo detiene Ahí viene Ahí llega El diablo Ocioso ¿Dónde están Vamos a ríos? Me doy cuenta que Tú no me quieres Que te acercas a mí Solo por interés Tu amor no vale la pena Nunca más te rogaré Pero si te lo juro Pero si te lo juro De tu amor me olvidaré Y el amor no mata Y el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida Tengo que sacarte Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mis pensamientos Porque fuiste mala Porque fuiste mala Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mis pensamientos Porque fuiste mala Y el amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Por amor no se muere ¿Dónde están los que se quieren morir por amor? ¿Dónde están los que se quieren morir por amor? Aquí está tu consuelo Me di cuenta que Tú no me querés Que te acercaste a mí Solo por interés Tu amor no vale la pena Nunca más te rogaré Pero si te lo juro De tu amor me olvidaré El amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mis pensamientos Porque fuiste mala Tengo que sacarte Tengo que arrancarte De mis pensamientos Porque fuiste mala El amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida El amor no mata Mi amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida Pero también se olvida Pero también se olvida Y el amor no mata Si el amor no se muere Y se sufre mucho Pero también se olvida Porque venimos con licencia Para matar Para matar el aburrimiento No te conjuntas Porque nosotros somos El papá de los pollitos El papá de los pollitos Y el que yo me muera Si era grabado Si era grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida inmorable El día que yo me muera Si era grabado mi nombre Y lápida me la tumba En lápida y borrable Por eso digo mis amigos En vida gocen, bailen Respeten a la mujer No sean guainosos Sean como yo Como yo me imagino Como yo quisiera ser Goza y goza Las cosas que hemos tenido Solamente sobrestadas Viviendo hay que vivirla Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quiereme como soy Cierones de cometido Espero que me perdonen Compadrito de rojo Regale un tabaquito No sea malita Vean vida Avise una almita por favor Avise una almita Haga rezar Masea por el alma Del canario que ya está muerto El día en que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba Y lápida y borrable El día en que yo me muera Será grabado mi nombre Y la puerta de mi tumba Y lápida y borrable Está bien No le voy a ganar el tabaco Ojalá sea tranquilo Ojalá sea tranquilo Raulito Toma las voces Raulito, Raulito, Raulito Que la mano se ríbe 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 Dios Cuando yo muera Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Los amigos me llorarán Cuando yo muera Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré También los amigos me llorarán Cuando yo muera Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré También los amigos me llorarán Cuando yo muera Todo lo que tengo se quedará Solo recuerdos me llevaré Solo los amigos me llorarán Por ahí quieren Solicitaron bomba Vamos Ay, yo no sé qué haré Qué haré Cuando ya no vuelva a verte Raulito Ay, yo no sé qué haré Qué haré Cuando ya no vuelva a verte De pena De pena yo moriré De pena yo moriré Porque no puedo tenerte De pena yo moriré Porque no puedo tenerte Es que yo me enamoré Es que yo me enamoré De una morena Y qué buen gusto Deberían de conocerla Pa' que me den su criterio bueno Es que yo me enamoré De una morena Y qué buen gusto Deberían de conocerla Pa' que me den su criterio bueno Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor Y más amor ¡Oh, oh, oh! Ya se chumó el rubulito, ya se chumó Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ya no vuelva a verte Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ya no vuelva a verte De pena yo moriré Porque no puedo tenerte De pena yo moriré Porque no puedo tenerte Es que yo me enamoré De una morena y qué buen gusto Deberían de conocerla Para que me den su criterio bueno Es que yo me enamoré De una morena y qué buen gusto Deberían de conocerla Para que me den su criterio bueno Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Yo solo quiero amor, 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 amor y más amor Y allá para el grupo veré Yo solo quiero amor, 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 Cuando ya no vuelva a verte Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ya no vuelva a verte De pena yo moriré ¿Por qué no puedo tenerte? De pena yo moriré ¿Por qué no puedo tenerte? Es que yo me enamoré de una morena Ay, qué me gustó Debería de conocerla Pa' que me den sufrir yo no muer Es que yo me enamoré de una morena Ay, qué me gustó Debería de conocerla Pa' que me den sufrir yo no muerdo Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor ¿Cómo está lo que le gusta la bomba? Es que yo me enamoré de una morena Y qué me gustó Debería de conocerla Debería de conocerla Pa' que me den sufrir yo no muerdo Es que yo me enamoré de una morena Y qué me gustó Debería de conocerla Pa' que me den sufrir yo no muerdo Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Yo solo quiero amor Yo solo quiero amor, amor, amor Y más amor Por favor mi amigo Uchiña no te vayas Yo te dije que te quedes hasta las 6 de la mañana Ya te pongo un poquito de chicha mix enseguida Pero no te vayas por favor Déjate un poquito más, acaba tres botellas, tres camitas Ahí puedes irte, ¿no? ¿Dónde está la familia? Chicán, arriba Vamos bailando ¿Dónde está la familia Pavón? Arriba la manito de la familia Pavón Eso, sí me gusta la gente más alegre Y la gente linda de Puenpo, ¿cómo lo está pasando? La gente de la familia Los Ríos ¿Dónde está la familia Los Ríos? Arriba, arriba, arriba Los que le queremos a la niña bautizada Arriba esa manito, las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Oiga, veo que no le quieren a la bautizada A ver Dame una llamada, mi amor Échame un WhatsApp, por lo menos, mi amor Un WhatsApp Un TikTok Dame, dame una llamada, amor Mis días son tristes, cuando tú no estás Dame, dame una llamada, amor Mis días son tristes, yo no me hablo Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días, mis días y también mis noches Se ponen muy tristes, cuando tú no estás Mis días y también las noches Se ponen muy tristes, lleno de dolor Mi amor Mi amor, dame una llamada Contesta el teléfono, carrín, rín, está sonando Mi amor Familia de Lejardito, el cuango, así lo verás Está guapas Y Oxalón Venga, venga Dame, dame una llamada, amor Mis días son tristes, lleno de dolor Y dame, dame una llamada, amor Mis días son tristes, lleno de dolor Dime, dime dónde estás Dime, dime dónde estás Mis días y también las noches Me ponen muy tristes, lleno de dolor Mis días y también las noches Me ponen muy tristes, lleno de dolor Y hombres, hay los que quieren bailar, malvada mujer La manos arriba Y vamos a cantar ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Sé que no volverás Soy muy triste y así me vas dejando Malvada mujer Jonita Aguilar Póngale sabor Póngale sabor, mijo Ese amor Ese amor ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la familia? La familia Mera, ¿qué pasó? ¿Dónde está la familia Mera? ¿Dónde está la familia Mera? Y la familia Pabón, ¿dónde está la familia Pabón? Y la familia Colcha ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Colcha, carajo? Bien parado Colcha, carajo Chá, madre Colcha, donde quiera ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Ruby! ¡En la mano se rube! ¡Ruby! ¡Arriba, Ruby! ¡Gosa la juventud! ¡Guau, guau, guau! ¡George, sebor! ¡Gosa, guau, guau, guau! ¡Gosa! ¡Gosa los gallos Claudio! ¡Y Eno Reisel! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando ¿Por qué? Sé que no volverás ¿Qué pasó? Solo y triste ya se me va dejando Malo placer Malvada mujer Así es ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Sé que no volverás Solo y triste ya se me va dejando Malvada mujer Edgar Carlosama Llegó Edgar Carlosama El papá de Raulito ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Gózalo Mateo! ¡Gózalo amigo! ¡Gózalo! ¡Gateito Fernández! No me querías por eso me traicionaste Te burlabas de mí Dime por qué Dime por qué Dime qué es lo que hice mal ¿Por qué me pagas así? Dime por qué Dime qué es lo que hice mal ¿Por qué me pagas así? Dime qué es lo que hice mal Dime qué es lo que hice mal Chulla vida carajo Chulla bola Chulla huevo Baila Y las chicas solteras ¿Qué hombre está en las chicas solteras? ¡Puta! ¡Qué rico eh! ¡Riquito! Oye Valentín ¡Mira amigo! ¡Vamos! ¿Por qué te vas por eso? Estoy llorando Sé que no volverá Solito y sé que así me vas dejando Maelva es la mujer No me querías por eso me traicionaste Te burlabas de mí Dime por qué Dime qué es lo que hice mal ¿Por qué me pagas así? Amiguito Amiguito de azul dale aire boca a boca Ya se desmaya el Raulín Por favor Algo le dieron Dale en aire boca a boca a boca Algo se le está pasando Aparece que le está parando Pero el corazón El corazón No será más pesado Como lo gusta la gente linda Y esto viene Mueve la colita 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 La gente linda de Pueblo Pivo Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Y cantamos, cantamos Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor, compraré y te despreciaré Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor, compraré y te despreciaré Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Algo más que tú, mi amor Porque sé querer y amar, Cholita Te lo dice Félix Fá, el beca Dios, cero, góselo, góselo Dios, esa la gente es puembo Dios, esa puembo, la van hacia arriba Y la gente es rumi 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 Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor, compraré y te despreciaré Y yo no soy de todo pobre, yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, tu amor, compraré y te despreciaré Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Algo más que tú, porque sé querer Por mi gran cariño, cuántas llorarán Y así lo bailamos Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntos para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Este amor Y la mano se arriba rumi 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 bamba Rumi 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 bamba Rumi 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 bamba Rumi 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 bamba Y esto viene con sabor y con amor Para todas las chicas solteras, lindas, preciosas Para ustedes Y así lo bailamos, mi gente linda ¿Dónde están los que les se han emborrachado con esta canción? Los que se han enamorado con esta canción Arriba la mano Hacenme esa manito Eso Y lo cantamos así Y lo cantamos así Como dice Al estilo De Fénix Bane El Macán Mueve la colita ¡Mamasa, mamasa, mamasa! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí! ¡Mueve la colita! ¡Mamasa, mamasa! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí! ¡Mueve la colita! ¡Mamasa, mamasa! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí! ¡Mueve la colita! ¡Mamasa, mamasa! ¡Mueve la colita! ¡Sí, sí! Dejeros, 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 dejeros Jonita Aguilar, póngale sabor, 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 sabor ¡Y óxalo! Y la mano se arriba, y la mano se arriba Y la mano se riba, 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 riba Dios sano La chicha que cumplió tu grupo Félix Paz En Bacán Dios sano Siente la diferencia Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Contigo es para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Por este amor Nadie podrá separar Y los hermanos chicas Arriba esa manito Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Cuidado con el Raulito Cuidado Cuidado Párate Raulito Párate Raulito Si no, si no te van a hacer La copia con chicha Tu grupo Feliz Párate Raulito El Bacán Amor, amor Amor Tú eres mi único amor Amor, amor Amor, amor Contigo es para siempre Tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Puta que rico Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo Yo quiero que tú mejores Que siempre cuento contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos contigo ¿Y qué pasó a la familia Usina? Ya estás embalado, mijo Embálate, mijo Embálate, ahí sí Embálate, embálate ¿Qué dijo mi abuelita Con mi abuelito? ¿Qué dijo? Embálate, mijo Embálate, embálate Y esto viene con sabor Y yo me sale Que quiere bailar cumbio ¿Quiere bailar cumbio, chicha? Y esto viene y dice Echerno a tu grupo ¡Feliz! ¡Feliz va! ¡Inventar! ¡Dios! Tú tienes la culpa para que me vaya Tú tienes la culpa para que me gase Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor ¿Y qué pasó la gente de Naranjito? Naranjito arriba la mano Goza, goza Bailalo Gozalo Para que sufra, para que llores Para que sufra, para que llores Para que sufra, para que llores Con tu más orgullo Más me despreciaste Por esos caprichos Me hiciste a un lado Y ahora te arrepientes Y quieres volver a mí Pero ya es muy tarde Ya que todo terminó Y ahora te arrepientes Y quieres volver a mí Pero ya es muy tarde Ya que todo terminó Y tú tienes la culpa Para que me vaya Para que me case Para que me case Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Otro amor vendrá mejor Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Porque lloras tanto Si mi amor ya te olvido ya no sufras tanto Y para que lo gocen los señores Y yo me sale la gente más alegre Mábele colas, mamanza, mamanza Mábele colita Si, si Mábele colita Y cómo lo va a llevar la juventud, la juventud más alegre, moviendo en la cabecita, en la cabecita. ¡Chupa, chupa! ¡Ese rico! ¿Qué haces, maldito licor? ¡Vente pa' dentro! ¡Chúpalo! Maldito, maldito, maldito cariño, ¿por qué me has dejado llorando solito? Maldito, maldito, maldito cariño, ¿por qué me has dejado llorando solito? Así me has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar. Así me has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar. Maldito, maldito, maldito cariño, así me has pagado con este destino. Maldito, maldito, maldito cariño, así me has pagado con este destino, haciéndome sufrir, haciéndome llorar. Maldito, maldito cariño, así me has pagado solito cariño, haciéndome sufrir, haciéndome sufrir, haciéndome sufrir. Hasta las seis, seis para las tres, pero. Y la familia Ríos, ¿dónde están las familias Ríos? La familia Toro, ¿dónde está la familia Toro, arriba? La familia Toro, ¿dónde está la familia Toro, arriba? Tínguez, 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 tínguez. Y esto ya me dice y suena así. Eso es de tal palo, tal astilla. Goza, 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 mi gente linda. Una fuya a las mujeres. Un chifrido a los hombres. No hay hombres, ¿qué pasó, mi boludo? Raulito, ¿qué pasó? No hay hombres, ¿eres hombre o qué? ¿O eres niño? Y yo me cerró, mi pamba. Cuidado con el Raulito, cuidado con el Raulito. Y esto lo vean y dice así. Dios, señor. Nos acabamos de embalar. ¡Feliz fan! ¡Gilbancan! ¡Qué vía, chicha! ¡Toma, chicha! ¡Toma, chicha! ¡Chicha, dai, Shungo Power! ¿Y qué pasó, los de Naranjito? ¡Vámonos y dámonos, los de Naranjito! Dios, el amor, señor, el amor, señor. Y las mujeres solteras, las mujeres solteras. ¡Vámonos y dámonos y dámonos! ¿Tú qué vas a hacer cuando se acabe el amor? Dime tú, ¿dónde va el corazón? Y la cabecita, la cabecita, la cabecita Oye, mijo, mueve la cabecita, ¿qué pasó? Mueve esa cabecita, con esa cabecita Eso sí, así me gusta, así me encanta, así me encanta Sacude ahí Otra vez, otra vez Llegó el pavo ¡Bona, esa cabecita, la cabecita! ¡Gosa! Saci, geni, piña, geni Caimanda, ya oi con sangue Hoy se acaba nuestro amor Dime tú, ¿qué vas a hacer? Cuando se acabe el amor Dime tú, ¿dónde va el corazón? Puta, qué rico, eh Yo sí le dije y ya no le den mucho al Raulito Ya está queriendo pambar ¿Qué pasó, Raulito? Espera llegar a la casa, por lo menos Te quiero mentirosa ¿Dónde está la mentirosa? A ver, eh Te quiero mentirosa Te amo traicionera Aquí viene mi traicionera Y esto viene y dice Te quiero mentirosa Te amo traicionera Te quiero mentirosa Te amo traicionera Y a pesar de tus engaños Más y más te sigo amando Y a pesar de tus engaños Más y más te sigo amando ¿Dónde está la mentirosa? Te quiero mentirosa ¿Dónde está la mentirosa? Y a pesar de tus engaños Y a pesar de tus engaños Más y más te sigo amando 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 Don a la presión Te quiero mentirosa, te amo traicionera Te quiero mentirosa, te amo traicionera Y a pesar de tus engaños, más y más te sigo amando Y a pesar de tus engaños, más y más te sigo amando Mueve la colita, mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí Mueve la colita, mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí Mueve la colita, mamasa, mamasa, mueve la colita, sí, sí ¡Una bulla es rubi! ¡Y eso! Chiriwasi ¡Gózalo, mijo! Y lo bailamos Como la bunguita, como la bunguita, como la bunguita Oye Te quiero mentirosa, aunque te creas gran cosa Te amo triccionera, aunque contigo no era Te quiero mentirosa, aunque te creas gran cosa Te amo triccionera, aunque contigo no era Pa, pa, pa Báilalo, de que baila y gozalo Báilalo, de que baila y gozalo Sabor, sabor, favor Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Y los timbales, timbales, timbales Dale mijo Y eco viene y dice y suena, 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 suena Así, póngale sabor mijo Rompe los cueros timbalero Pero cuidado, no el platillo, no el pedestal del platillo, cuidado Y los que quieren bailar mis cuernos Hoy, hoy, yo Prometí no enamorarme nunca más Y hoy, ya me he llegado Dole, 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 dole Y dole, y dole, y dole, y dole, y dole, y dole, y dole Y así lo cantamos Feliz Ramo Orquesta Sabroso Y prometí no enamorarme nunca más Y mi amor Yo me cerro mi banda Con la mano se arriba 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 Y cantamos Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy, he vuelto a caer El amor que se cruza en mi camino No hace más Que hacerme sufrir ¿Y dónde está la gente más alegre? La gente más alegre La mano se arriba, por favor Para que sufra Para que llores Para que sufra Para que llores Para que sufra Para que llores Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy, he vuelto a caer El amor que se cruza en mi camino No hace más Que hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Una boya Rumi Bamba Por su amor Y así lo gozamos mi gente vinda Y así lo bailamos Marcando la diferencia La diferencia Tiene nombre El Islam El Banda Que lo vamos arriba Que lo vamos arriba Que lo vamos arriba Que lo vamos arriba A bailar Y así lo voy a amor Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Y el amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir Y esas melodías Del magíster Yomita Gitar Y en el segundo piano En su retorno Charlie Carlitos Vale, mi hijo Vale, sensei Y en el bajito Alex Dúñez Alex Dúñez Y Valero Ariel Sánchez Prometí no enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Y el amor que se cruzó en mi camino No hace más Ni hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Y la familia, guatemal Arriba la manito Y la gente, puembo Y aún está, puembo, puembo, puembo Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo por su amor Me enamoré, me enamoré Y estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo por su amor ¿Dónde está? ¡Vamos, paisano! ¡Vamos, paisano! ¡Vamos, paisano! Los que tienen sueños americanos, ¡arriba la mano! Los que nos vamos a Chile Yo no sé si bien, yo no sé si ya me enseñe o quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado, se le dura el corazón Es la mitad, la mitad del cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida Que se queda ¡Me amo, papá! ¡Me amo, papá! ¡Me amo, papá! ¡Me amo, papi! ¡Me amo, papi! Recordando esa vocecita de mi niña gordita, Ariel No me quiero ir a los Estados Unidos Y yo se lo... Y se queda en Ecuador Se queda en mi mitad, en mi cuerpo Del verdadero papá Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente si es mi mano lo que me necesita Se rompieron nuestros planes, quizá también mi hogar Se han pagado nuestros deudas, salvo para su existir Yo no sé si ya me enseñe o quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado, se le dura el corazón Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida Que se queda ¿Dónde está la gente de Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿La gente de la costa ecuatoriana? ¿Dónde está la gente de la costa ecuatoriana? ¿Dónde está la gente de la costa ecuatoriana? Desde el país de la canela Bueno, se cumplió mi sueño Ya estoy en la Yonky y hay que trabajar Salió, tres de la mañana Regresa en la noche, rutina del mar Nadie me ha vuelto a un drague Hasta mis vecinos, y no hará que soy Solo, solo en este mundo Metido en mi pena Soy un ilegal Ilegal Y sin papeles Ilegal Soy ilegal Soy ilegal Soy ilegal Ilegal Soy ilegal Desde el país de la cebolla De la papa chaucha Gua, 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 gua Yonita gua, 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 gua Y chulquero más Nadie, no me cuento con nadie Hasta mi familia, y no la que soy Solo, solo en este mundo Metido en multa, yo soy ilegal Ilegal, y sin papeles Ilegal, soy ilegal Ilegal, y sin papeles Ilegal, soy ilegal Quiero ver a los bulliciosos, quiero ver a los chupadores ¿Dónde están los chupadores? Al palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba La gente más alegre ¿Dónde están? ¿Cómo lo gustan, mi gente? Yo tengo lo que a ti te gusta Yo tengo lo que a ti te encanta Yo tengo lo que a ti te gusta Yo tengo lo que a ti te encanta Y como los gorilas Uh, uh, uh Y como los gorilas Uh, uh, uh Mueve la colita, mamasa, mamasa Mueve la colita, sí, sí Mueve la colita, mamasa, mamasa Mueve la colita, sí, sí Mueve la colita, mamasa, mamasa Mueve la colita, sí, sí Mueve la colita, mamasa, mamasa Mueve la colita, sí, sí Soy soltero Yo me voy con las mujeres, yo me voy con las mujeres Quiero ver solamente mujeres, solamente mujeres Soy soltera, soy soltera A los nueve meses, madre soltera Así no sucede, así, así Cuidado, por favor usen condón Cuidado con el reúdito, está sin condón Cuidado, condón medardo ¡Vale! ¡Vuelve el duro! ¡Felix y su grupo! ¡Felix va con más sabor! Cerveza más cerveza, me estoy tomando yo En nada y sin andar, me estoy brindando yo Jure que quiero tomar y amo recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero tomar y ya no recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Salud Charly Salud, salud ¿Qué haces maldito licor? ¡Vente pa' adentro! ¿Y dónde están las chicas solteras? Las chicas solteras, las manos arriba Cerveza más cerveza, me estoy tomando yo En nada y sin andar, me estoy brindando yo Porque quiero tomar y amo recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero tomar y amo recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá ¡Gózalo, gózalo! ¿Dónde están las chicas solteras? Chicas solteras, con las palmas arriba Chicas solteras, con las palmas arriba Chicas solteras, con las palmas arriba Cerveza más cerveza, estoy tomando yo En nada y sin andar, me estoy brindando yo Porque quiero tomar y amo recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa, cerveza pido yo De cualquier etiqueta, cerveza debe ser Porque quiero tomar y amo recordar A una linda mujer, que ya no volverá Que ya no volverá Y las manos arriba, las manos arriba La gente alegre La gente más alegre La gente más alegre La mano se arriba La gente más alegre La mano se arriba Ay, cerveza, cervecita Quiero olvidarte, no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada o cigelar Ay, cerveza, cervecita Quiero olvidarte, no puedo Por donde voy siempre te encuentro Helada o cigelar Ay, cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro, helado, cigelar Ay, cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo Por donde voy siempre te encuentro, helado, cigelar ¿Dónde está el gerente propietario de Rupo Moneda? Quiero ver a mi gente linda, ¿dónde está el gerente propietario de Rupo Moneda? Discovenas amigos, muchas gracias por estar aquí bailando con Feliz Bando Orquesta Muchas gracias, ¿dónde está la familia Chicanza? La familia Concha, la familia Mera Te quiero mentirosa, aunque seas traicionera, Mera Y dónde están los que son cachudos Las manos arriba de los que son cachudos Y lo que se sabe en esa canción Cantamos todos, mis cuernos Hoy ya me enterando de los que tú me ponías a mí Me enterando, lo siento Y hoy lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Hoy ya me enterando de tus cuerpos, mi amor Y las manos arriba de la gente alegre Y esto dice Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Hoy ya me enterando de los que tú me ponías a mí Me enterando, lo siento Y ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo quiero olvidarte Willy locas Esta es tu canción Te lo dice Pati Ray Y esto dice Para que subra, para que llores Para que subra, para que llores Para que subra, para que llores Y para mis brogas Johnny y Chau La familia y Chau La familia y Chau Hoy ya me enterando De los que tú me ponías a mí Me enterando Lo siento Y ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Y donde salas Estas alegres Las manos arriba Hombres y mujeres Las manos arriba Hombres y mujeres Las manos arriba Mujeres y menores Mujeres y menores Las manos arriba Yo no quiero agua Y yo no quiero agua Y de donde es el parcero De donde es el parcero De la gorrita roja Parcerito de donde es De donde eres dijo De Machala De Manaví Guayaquil Guayaco Guayaco Habla serio hermano Ustedes ya saben que yo también vivo en Quito Oye Estoy medio rulay Rulay Está con Corjito el Guayaco Ah con el Guayaco Está con el Guayaco chiquito Dale Guayaco Y esto viene y dice Con la gente de Guayaquil Para los ñaños monos Habla serio hermano Y como lo gozamos Dale Dios Salud Javier y chau Dios Besos Javier y chau La mano se arriba La mano se arriba Para Mateo Fernández Yo te invité un platito Platito de cangrejito Y no supiste comer nada Ni siquiera lo probaste Y no supiste comer nada Ni siquiera lo probaste Ahora me sales diciendo Que no sabes comer marisco Que tú solo comes zapallo Zapallo con todo cartaco Que tú solo comes zapallo Zapallo con todo cartaco Todo tienes que comer Todo mi amor Jambo, boyush, nayanago también Yo te invité un platito Platito de cangrejito Y no supiste comer nada Ni siquiera lo probaste Y no supiste comer nada Ni siquiera lo probaste Ahora me sales diciendo Que no sabes comer marisco Que tú solo comes zapallo Zapallo con todo cartaco Que tú solo comes zapallo Zapallo con todo cartaco ¿Dónde está Guayaquil? ¿Dónde está Guayaquil? ¿Dónde está Guayaquil? ¡Arriba la mano! ¿Dónde están los guayacos? ¡Gosa, mijo! ¿Y cómo dice que los monos no bailan? Si bailan mejor que los seranos Y omete a lo que quieren bailar La casa del amor Y el novio viene y dice Y suena, 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 suena Y lo bailamos Las músicas clásicas De quien te habla, Félix Alba Cura Ya paso a ser clásico ahora Con estas canciones Viajitas Pero buenas Y de buenas, compay ¿Sí o no, Charlie? Y así lo cantamos En la casa del amor ¿Dónde está en la casa del amor Lo que cantamos? ¡Boli! ¡Boli! ¡Oh, estoy! ¡Perdido! ¡Un amor! ¡Abruado de licor! ¡No no puedo creer! ¡No! Originales Auténticos Número 1 En la casa del amor, las puertas eras tú Sobocante yo llegaba, arriesgarme con tu amor En la casa del amor, las puertas eras tú Sobocante yo llegaba, arriesgarme con tu amor Ahora estoy perdido ya tu amor, jugando en el licor Borracho por tu amor, buscando un nuevo amor Perdido ya tu amor, jugando en el licor Borracho por tu amor, buscando un nuevo amor Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Estamos rulay, estamos rulay, estamos rulay ¿Dónde están los que estamos rulay? Los que estamos rulays, los que estamos rulays Esa puerta se rompió Yo no sé lo que pasó Otro amor llegó a tu vida Yo no sé que fallé Esa puerta se rompió Yo no sé lo que pasó Otro amor llegó a tu vida Yo no sé que fallé Ahora estoy perdido ya tu amor Un baño en el licor Borracho por tu amor Buscando un nuevo amor Y estoy a tu amor Un baño en el licor Borracho por tu amor Buscando un nuevo amor Y la soltera se romy, papa Y oké de las solteritas, las solteritas Puta, qué rico, eh Riquito Buscaré, yo buscaré Otro amor encontraré Buscaré, yo buscaré Con ellas seré feliz Buscaré, yo buscaré Otro amor encontraré Buscaré, yo buscaré Con ellas seré feliz Buscaré, yo buscaré Otro amor encontraré Buscaré, yo buscaré Con ellas seré feliz Buscaré, yo buscaré Otro amor encontraré Buscaré, yo buscaré Con ellas seré feliz El amor de mi vida Siempre serás tú Por eso es tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perderte Pensar que te irás Pam, 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 pam Dale Y dale, y dale, y dale ¿Dónde están los que estamos? Rurais Alzame esa manito Guayaco ¿Dónde están, mijo? La gente de Guayaquil La gente de Cuenca La gente de Azogues Pastaza ¿Dónde están, mi gente linda? La gente de Pucará Santa Rosa De Pesillo ¡Vamos ahí! ¡Váilalo! Y así lo gozamos, mi gente linda ¿Dónde están? La gente de Rumi ¿Dónde está Rumi Pamba? Arriba Y la gente de Fuenbo Goza, goza ¡Váilalo! ¡Váilalo! Y oce la Rumi Aquí está, turquesa Aquí está, turquesa Y o me sabe Teito Fernández ¡Váilalo, vamos, amigo! Y yo Edgar Carlos Sama ¡Aquí va, mijo! ¡Váilalo! 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 El amor de mi vida siempre serás tú Por ese es tu cariño el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte, pensar que te irás Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me callaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras, si tú me engañaras mi amor Más chulo serías ¿Sí o no? ¿Sí o no Charlie? Yo siento rico, siento rico Raulito ¿Dónde está Raulito, Raulito? El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras yo no sé qué haría Si tú me dejaras yo no sé qué haría Y yo no quiero agua Yo no quiero agua Faigan una cama Pero con hielito Por favor A los señores dueños de la casa solicitamos Una jabita de cerveza Por favor si será tan amable Si hay o no hay O si no mandemos a tres ¿Qué putas? dijo el pastuso El pastuso dijo ¡Ahora nos vamos para la gente linda de El Grupo Moneda Moneda triste, moneda Deje mano a mano pasar ¿Dónde está la gente del fondo? ¿Cómo lo estamos pasando la gente del fondo? Pásame esa manito la gente del fondo ¿Cómo está pasando? Póngale sabor ¿Por qué? ¿Y por qué me enamoré de ti, mujer? ¿Y dónde son las mujeres solteras? ¡Puta, qué rico, eh! ¡Riquito! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti, de ti? Nada menos que de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti, de ti? Nada menos que de ti Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi corazón Mi corazón, late, late Por tu cuerpo, disparate Y por tu cuerpo, vaya Quieto, vince Para que sufra, para que llore Para que sufra, para que llore Para que sufra, para que llore ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos que de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos que de ti Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi corazón Amigos, tengan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esa mala mujer Amigos, tengan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esa mala mujer Amigos, tengan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por esa mala mujer Siento un grupo vacío Y esto viene y dice y suena Suena, 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 suena Y ahí lo bailamos Y ahí lo bailamos Gozó, gozamos, lo gozamos Y lo bailamos Y esto viene y dice y suena Mueve la colita, momazo, momazo Mueve la colita Sí, sí Mueve la colita, momazo, momazo Silencio, silencio Aquí llega Felizban, orquesta Poquito nomás, mi hijita, por favor ¿Qué va a hacer? Poquito, deme tomando, poquito Deme tomando, poquito Deme tomando Pero solo una mucha nomás, ¿verdad? Deme tomando, estoy diciendo Pa' bailar, pa' gozar Con Felizban Pa' bailar, pa' gozar Con Felizban A gozar Me siento un gran vacío, mi amor Cuando tú Tú me estás Rocianer, eres mami Dios, Señor Porque tú lo pediste Felizban Y el vacío Siento un gran vacío Cuando tú no estás Te siento tan solo Cuando tú no es más Me falta el silencio De esta soledad Y se alarga el tiempo Detrás de esperar Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Perrito fiel Perrito fiel Oye, mijo Dios, salón Dios, salón Dios, salón Dios, salón, mi vida Dios, salón, mi amor Para las chicas solteras Las chicas solteras Y la familia de los ríos ¿Dónde está la familia de los ríos? Viven o no viven La familia chicas Siento un gran vacío Cuando tú no estás Me siento tan solo Cuando tú no es más Me mata el silencio De esta soledad Y se alarga el tiempo De tanto esperar Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Báilalo Báilalo Y gonzalo Y feliz va Báilalo Y gonzalo Con feliz va A bailar Dónde están los que estamos Rulais Dónde están los que estamos Rulais Los que estamos Rulais Rulais Los que están activos La mano se arriba La mano se arriba Siento un gran vacío Cuando tú no estás Me siento tan solo Cuando tú no es más Me mata el silencio De esta soledad Y se alarga el tiempo De tanto esperar Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Regresa conmigo Regresa, mi amor Regresa a mi lado Calmas del dolor Amigos Amigos Y ya no me interesa Siendo borracho Es por tu amor Ale ¿Cuál, cuál, cuál, maestro? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Y vamos ya preparando Musiquita ecuatoriana Musiquita de la buena Sabrosura 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 ¿Dónde está el vecillo? Quiero ver vecillo ¿Dónde están mis paisanos del alma? Paisanos del alma Pesillo Cuidado vaya a soltar el celular Musiquita de la buena Y que viva la montizada Musiquita de la buena Y que viva los padrinos Que viva los dueños de la casa Y que vivan los futuros novios ¿Dónde está la familia Uchiña? Que no me invites Que no me invites Verás Te corto los huevos Ya no tengo Tengo chucha huevos Ya no tengo chucha huevos Mi señor Porque me engañaste como uno y otro Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Día y noche Solo pienso en ti Tomando cerveza Y yo te olvidaré Y yo te olvidaré Cerveza quiero tomar Cervecitas tráigame En las cantinas quiero tomar En las mares te olvidaré Cerveza quiero tomar Cervecitas tráigame En las cantinas quiero tomar En las mares te olvidaré Y a la familia Los Ríos ¿Dónde está la familia Los Ríos? ¡Arriba! Y esto viene Corrillo La chicha que cumbia que manda Félix Slam Y el Gacán Que me engañaste como uno y otro Por tus mentiras Ahora estoy sufriendo Día y noche Solo pienso en ti Tomando cerveza Y yo te olvidaré Licor amargo quiero tomar Licor amargo tráigame En las cantinas quiero tomar Licor amargo quiero tomar Licor amargo tráigame 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 Y yo me cerro mi pamba Este es rumi pamba La mano se arriba La mano se arriba Y como nos saltamos Con Felipama Que está arriba Saltando, saltando, saltando Suena manos arriba Que la mano se herida, que la mano se herida Y la mano para arriba, a bailar, para conocer mi Cerveza quiero tomar, cervecitas tráiganme En las cantinas quiero tomar, en los mares te olvidaré Cerveza quiero tomar, cervecitas tráiganme En las cantinas quiero tomar, en los mares te olvidaré Y de parte de Edgar, que los ama, para marco y mi bajito De un amor ¡Pum! ¡Pum! Dicor amargo quiero tomar, dicor amargo tráiganme En las cantinas quiero tomar, en los mares te olvidaré Dicor amargo quiero tomar, dicor amargo tráiganme En las cantinas quiero tomar, en los mares te olvidaré Dicor amargo quiero tomar, dicor amargo tráiganme Bueno nos vamos al último temita ¿Cuál? Quieren bailar el último temita y nos vamos Muchísimas gracias, ha sido un gusto, un placer En complacerles Hasta aquí hemos llegado Pero a la primera pausa, no se preocupen, tranquilos No se les esperen Y esto viene y dice y suena, y suena, suena, suena Mami la colita, mamasa, 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 muami la colita Sí, sí, mami la colita, mamasa, mamasa, muami la colita Y nos vamos a las reparticiones A la repartición del bolsillo Del bolsillo De la tortita de jamón Como dice el chavo A él le dabas todo mi amor Y a mí Ni siquiera pancito, platanito me dice a mí Cinturita, calerita, cinturita, calerita, cinturita, calerita Cinturita, calerita, 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 calerita A él, a él le dabas todo tu amor A él le dabas todo si yo mismo te descubrí Y a mí, a mí, tú me hiciste llorar Con él te acosaste si yo mismo te descubrí Dice aquí dame la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no eres nada Dice aquí dame la vida por tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no eres nada Y a yo, para ti no acabas caigo Con sabor y con amor De parte de Charlii Carlitos Y a él te avisa Para que subra, para que llore Para que subra, para que llora Para que subra, para que llore A él, a él, le daba solo tu amor A él le daba solo si yo mismo te descubrí Y a mí, a mí, tú me hiciste llorar Con él te acostaste si yo mismo te descubrí Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor A quien no me di cuenta que tu mamá no vale nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tu mamá no vale nada A él le daba todo Le cumplí con chiche a tu grupo ¡Feliz va! ¡Inverdad! ¡Que los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que los manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Que los manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y los manos para arriba! ¡A bailar! ¡Va a gozar! ¡Puta! ¡Qué rico! ¡Ey! Tu amor, por tu amor Pero al tiempo me di cuenta que tú no vales nada Quise quitarme la vida por tu amor, por tu amor Déjame decirte que tú no, no, no vales nada Tu amor, tu amor, tu amor no vale nada Y se va, 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 se va Muchísimas gracias mi gente linda Como dice Cholo Juanito Por favor si les gustó Por favor Ayúdenme con un aplauso si les gustó Por favor Regálenme un aplauso si les gustó Y si no les gustó igual le aplaudan Para no quedar en mal